¿Chacón? Sí, soy yo. Pase. Siéntese, por favor. ¿Puedo saber por qué me ha citado? Son solo unas preguntas. ¿Pero si usted cree necesario que se persone un abogado? No creo que haga falta, ¿no? ¿Se encuentra usted bien? Sí. Tuvo usted unos inicios brillantes. Primero de su promoción, varias distinciones... ¿Qué pasó después? ¿Por qué abandona usted los grupos especiales de operaciones? Había llegado el momento de hacerlo. Ya. En los últimos años figuran frecuentes bajas de atención psiquiátrica. Psicológica. ¿Le siguen tratando? No. Veo también que ha tenido algunos problemas con el alcohol. Sí. El pasado domingo 7 de marzo estuvo usted bebiendo. No. ¿Qué hizo? Me quedé en casa. ¿Alguien lo puede corroborar? Vivo solo. ¿Fue usted anteayer a la sala Machuca? Sí. ¿Para qué? Buscaba a una chica desaparecida. En el curso de una investigación de mi departamento ya se lo dije a la IVA. ¿Conoce a este hombre? No. ¿Y a él le conoce? A ese sí. ¿Visitó ayer a los padres de su esposa? Sí, en el curso de la investigación. Es este. La foto estaba entre las cosas de la chica. Según una amiga se veía con él. Yo conozco a este. Se llama Rachid y es confidente nuestro. De hecho fui a la sala Machuca para verle. ¿Y qué le dijo? Nada, no la encontré. En 1997 mató usted a una persona. En acto de servicio. Me dieron una medalla. Y en 2003 causó heridas graves a un compañero suyo. Entonces estaban destinados en la embajada española en Colombia. Puede explicarme qué ocurrió allí. Ahí debe ponerlo. Conteste a la pregunta, por favor. En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarlo se disparó. Su compañero quedó parapléjico. Murió. Hace dos años. ¿Alguna de las investigaciones de su actual departamento están relacionadas con Pedro Vargas o Augusto Lora? No. Que yo sepa, no. ¿Quiénes son esos? ¿Conoce usted a Hugo Anglada? Quizá lo conozca por su verdadero nombre, Andrés David Octado. No. No. No le conozco. Dice usted que se le disparó el arma en el curso de un operativo. ¿Qué tipo de operativo exactamente? Labores de vigilancia. ¿Y es normal tener que usar el arma en labores de vigilancia? No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado, señoría. Según la policía colombiana, en 2003, el mismo día en que usted dice que se le disparó el arma accidentalmente, hubo un tiroteo en el Valladito. Una barriada a las afueras de Cali. En aquel tiroteo murieron dos importantes miembros de un cártel de la droga. En un principio, la policía colombiana pensaba que ambos hechos estaban relacionados de alguna manera. Sospechaba que su compañero, Luis María Sánchez Nájera, tenía algún tipo de relación con los miembros de ese cartel. Luis era un buen policía. Todo lo que yo puedo decirle sobre aquello figura en el informe oficial de la embajada. Se me disparó el arma. ¿Estuvo usted la mañana del lunes 8 de marzo en el Hotel Chamartín? No. En esa fecha, esta persona entra en el hotel, registra la habitación del señor Hurtado, baja luego al parking y registra su coche. ¿Alguien cree reconocerle a usted en esta foto? Ese no soy yo. No es usted. No. Veo que ha disparado recientemente su arma. Me gusta practicar. Puede llevarse el arma. No entiendo cómo este personaje puede estar todavía en la policía. ¿Le va a imputar? No. De momento no. Con un informe negativo de balística no puedo. No. Gracias por ver el video.